Los siguientes participantes han querido rendir un homenaje al programa más importante de todos los tiempos. Con ustedes, los hermanos Brothers. El ser más despreciable de todos, el Chacal. Ahora y en el más despreciable de todos, y por eso me llamas el Chacal. ¡Chacal! ¡Chacal! Muy bien. El primer concursante viene de Renca. Dice a ser rico, todo eso gracias a que se encrespan las pestañas y se tiñe el pelo. Su sueño es cantar profesionalmente, que lo descubra don Francisco y se lo lleve a Miami. Démosle un fuerte y caluroso aplauso a Rodrigo Mesa, él nos canta. La vida es un carnaval de Salia Cruz. ¡Namentablemente se fue! ¡Seguimos con el concurso para todas las solteras! ¡Solteras, solteras, solteras! El siguiente concursante viene de Las Condes. Dice tener un físico enviable. La población le dice en el supermino de profesión vedeto. ¡Dejamos en este escenario a Patricio! ¡Buenas noches! Patricio, ¿por qué viene usted al programa? Vengo porque me dicen Fabricio, don Francisco, y me gustaría con mucho cariño bailarle la colita a todas las mujeres presentes. ¡Muy bien, pero cuantémosle! ¡¿Quieren que baile la colita?! ¡No! ¡Aventablemente! La gente no quiere ver su colita. Cuéntenme, ¿cuál es su gracia? Bueno, don Francisco, yo también imito a Kike Morandé. ¿En serio, imita a Kike Morandé? ¡Muy bien, Mariana! Mariana, ¿la acompaña, por favor? ¡Muy bien, Tito! ¡Ahí tiene Mariana, imita a Kike Morandé! ¡Muy bien, Tito! ¡Aquí comienza Morandé con compañía! ¡Venga pa' acá, mi hijita! ¡Venga, pa' acá, venga! ¡Clasificó para la final! ¡Muy bien, muchas gracias! ¿Cómo lo hizo? Más o menos. El Kike punteó un poquito más. ¡Muy bien! ¡Está despedida! ¡Muy bien, mejor! ¡Seguimos con la siguiente sección! ¡Que es disparoteo, disparo yo! ¡Disparo! ¡Disparo yo! ¡Disparoteo, disparo yo! ¡Muy bien! ¡Disparoteo, disparo yo! ¡No sé, don Francisco! ¡Vamos, piénselo! ¡Disparoteo, disparo yo! ¡Que dice el público! ¡Sí! ¡Disparoteo, disparo yo! ¡Ay, no sé, don Francisco! ¡Vamos, vamos! ¡Disparote! 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 ¡Ah! ¡Se lo perdió! ¡Muy bien! Guayo, sáqueme este de acá. ¡Y vamos con la tomboleta! ¡Tomboleta, tomboleta, tomboleta, cuando tenga treinta, gané con la tomboleta! ¡Tomboleta, tomboleta, tomboleta! ¡Muy bien! ¡Yo soy ese imbécil! ¡Yo soy! ¡Muy bien, muy bien! ¡Vamos a concursar! ¿Quién va a hacer la chicharra? ¡Muy bien! ¡Atento! ¡Apreta usted o apreto yo! ¡No se ofrecisco, sabe que estoy un poco nervioso! ¡Vamos, piénselo! ¡Apreta usted o apreto yo! ¡Se lo cambio por lo que tengo en el bolsillo! ¿Lo cambio? ¡No, no, no! ¡No! ¡No quiero cambio! ¡No quiero cambio! ¡Me doy mal porque tenía el calzoncillo, el Quique! ¡Apreta usted o apreto yo! ¡No sé! ¡Esta bien! ¡No, apreto yo, apreto yo! ¡Toy decidido! ¡Apreta usted suspenso! ¡Role, tomboles! ¡Vamos, tomboles! ¡Y! ¡Vamos! ¡Saludado! ¡Saludado, saludado, saludado! ¡Que pase la familia a saludarlo! ¡Venga, toda la familia! ¡Saludado! ¡Saludado! ¡Saludado, saludado, saludado! ¡Saludado, saludado! ¡Saludado, saludado, saludado! ¡Muy bien, muchas gracias! ¡Un fuerte y caluros aplauso para la familia! ¡A ver, vamos a ver lo que dice el jurado ahora! ¡Qué imitación, ah! ¿Se sintió identificado, Don Francia o no? ¡Sí, muy bien, excelente! ¡Voto que sí! ¡Voto al tiro que sí! mira la chaqueta me trae recuerdo alguna vez por ahí por el año 70 y tanto así que bien yo también encuentro muy bien y muy bien también observado el peso entonces yo también creo que ahí hacen una gran imitación efectivamente cae aquí sobre uno de los integrantes a mesa no me lo dejaron ni cantar pero de todas maneras de para arriba de para arriba y ya está clasificado muy bien francis jr si están clasificados yo yo no tengo compromiso con nadie y yo tengo que decir la verdad la verdad lo encontré muy sobreactuado y ya está clasificado pero por mí no clasificado bueno igual clasificaron con dos votos contra uno así que holas somos los hermanos probes estamos muy contentos y salud a penko queremos decirle a señor morandé que no tiene idea de televisión porque votó en contra de nosotros gracias salud a penko llegó el cáter son unos bailarines